Concluyendo este curso de hipnosis introspectiva, 27 de febrero de 2022, nos gustaría que nos compartan cuál fue su experiencia, bueno, si cumplió con sus expectativas. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Susana, yo soy mexicana, y yo estoy muy agradecida con el universo el poder haber tenido la oportunidad de tomar este curso con el maestro Aurelio, con Jader, Domenico, contigo, Erika, estoy muy agradecida. Sus enseñanzas son invaluables. La semilla que sembraron en cada uno de nosotros, ahora va a florecer y va a depender también de nosotros mismos, ¿no? De aquí en adelante, nos corresponde dar buenos frutos, como mencionaba el maestro, llevando los beneficios de esta técnica a la mayor parte de gente que podamos y que lo necesiten, ¿no? Esa es una de las cosas que, para mí, ha superado mis expectativas. Estoy muy, muy contenta con el curso. Ahora me corresponde a mí trabajar en ello. Y, bueno, ¿qué otras cosas yo me llevo de este curso? Aparte del conocimiento y las técnicas que nos han transmitido, es el principio de su método, del maestro Aurelio, que lo dije varias veces, que es el amor y el perdón, ¿no? Entre las almas, con los espejos, con otras almas, con la propia energía de uno en diferentes, para poder decirlo de una manera, en diferentes líneas de tiempo o en otros momentos. La gran importancia de un trabajo interno constante, ¿verdad? Este, para empezar desde el origen y continuar. También la importancia de la comunicación, ¿verdad? De el sentido de las palabras, de la intención, el escuchar, el empoderar más, ¿no? Y llevar a ese principio que había mencionado, el sentido del servicio que nosotros como terapeutas podemos ofrecer a los consultantes. Y, pues, una preparación continua, que me queda muy claro que tengo que trabajar en eso, una preparación continua. Y, pues, muchas gracias, maestros. Mi nombre es Silvia Vázquez, soy mexicana también del estado de Hidalgo. Estoy muy agradecida con todo por sus enseñanzas. Muy buenos maestros, los cuatro, incluyéndote, Erika. Muy agradecida por todo lo que nos han aportado. Y fue la mejor decisión que he tomado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Reyes y yo soy de Torreón, Coahuila. Torreón, Coahuila, México, aquí al norte de la República Mexicana. Pues, yo sí estoy muy contenta, la verdad. Sí, sí superó mis expectativas. Yo tenía muchas ganas de estar, de verdad, aquí en una formación con el maestro Aurelio, con la técnica del maestro. Me pareció muy interesante los aportes, los herramientas que cada uno también va teniendo, como que cada quien ya tiene su técnica muy personal. Han personalizado las herramientas del maestro Aurelio. Me encantó porque me pareció muy práctica. Mi nombre es Federico Jaisi. Les tengo que confesar que para mí fue una sorpresa súper agradable lo que he vivido con ustedes en estos días. Estoy realmente sorprendido de todo lo que aprendí de diversos temas. Me encanta la forma que han encarado esto, porque son personas observantes que están presentes en este planeta, que son inteligentes, personas que les gusta, van atrás de una verdad, más allá de las cosas que nos han impuesto a través de nuestras creencias, de esta educación que la sociedad nos ha dado. Ustedes han traspasado eso, han ido a buscar lo más fino. Y, qué sé yo, es mágico. La verdad es que conocí a Aurelio a través de los videos como dos o tres semanas antes de tomar el curso. Me encantó. Muy agradecido con todos ustedes. Yo soy Vivian Hernández, soy del Estado de Hidalgo, México. Y, por lo tanto, para mí fue encontrar la respuesta que estaba buscando por muchos años. Estuve buscando cuál era mi propósito, qué tenía que hacer en esta vida. Un día, de la nada, llegó un video del maestro Aurelio. Entonces, de ahí yo elegí buscar este camino. Me llegaron muchas, muchas, muchas terapias, muchas, muchas respuestas. Sin embargo, yo seguía sin guía. O sea, yo no tenía forma de cómo hacer o qué hacer para que yo pudiera lograr ese propósito. Hasta que llegó este día, en este curso, encontré grandes maestros. Yo me quedo con eso. Les agradezco muchísimo, de verdad, de verdad, de todo corazón. Y espero algún día poder retribuir este, este, esta gran enseñanza. Me llamo Cindy Amainí. Y creo que el primer video que me llegué a topar de Aurelio es hace siete años. Y me gustaba mucho y lo estaba viendo. Yo estudié otro método que me encanta también. Y me encanta aquí, como ya había dicho anteriormente, que vamos al punto o al grano. Hola, mi nombre es Sara Muñoz. Como dice Vivi, muchísimos cursos te ayudan. Pero como que te dicen, ah, sí, mira, aquí está la herida. Pues nada, te dice cómo quitarla, cómo moverla, cómo sanarla. Si no es dar, dar, dar. Tienes siete años también, o ocho, nueve. Bueno, sé que yo dedicaba mis tiempos libres a solo ver videos del maestro Aurelio. Muchas veces quise entrar al curso y por una, por otra, por otra, no se me dio hasta ahorita, que creo que ya es perfecto. Al día de hoy he hecho dos terapias. Y me siento, tal vez sería muy presunzoso decirlo, pero como pez en el agua, como que esto era para mí. Siento que se me ha estado guiando, superiormente hablando, y hasta ahorita me llegó la respuesta. Y creo que esta es la técnica máster que voy a utilizar para ayudar. Es mágico este momento de coincidencia. Muchas gracias. Qué linda Sara, muchísimas gracias. Gracias por también, por estar aquí con nosotros y formar parte de este grupo que cada vez se hace más grande para ayudar a la gente que necesita, ¿no?